Soy María Serrano, la Brigada de la Guardia Civil, denunciante de corrupción en el CEPRONA de Sevilla. Días atrás hice una revelación pública. La revelación pública es un nuevo concepto recogido en la reciente ley española de protección a los denunciantes de corrupción. Con este vídeo quiero agradecerte que juntos hemos logrado una extraordinaria repercusión, dando una enorme visibilidad a los hechos presuntamente delictivos cometidos por miembros de la Guardia Civil. Gracias por tu colaboración, por tu comentario, por tu apoyo. Gracias a los medios que se han hecho eco de esta revelación pública y a quienes asistieron presencialmente en Sevilla, así como a los que nos han seguido por redes sociales. Permitidme que solo nombre a dos personas. En primer lugar, mi madre, Julia Velázquez. Ella es mi héroe, ella es mi ejemplo y ella es quien me ha inculcado los valores que tanto defiendo hoy. La humildad, la honradez y la honestidad. Y en segundo lugar, Jesús Díaz, mi abogado. De forma profesional es brillante y como persona es todo corazón. Gracias. Hemos conseguido que millones de personas estemos de acuerdo en impedir que la corrupción campe a sus anchas. Evitemos entre todos que cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad nos veamos represaliados por cumplir con nuestra obligación. Que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena. Consigamos entre todos una protección efectiva para los denunciantes de corrupción y solo así lograremos una sociedad más segura y más libre. Hasta que no consigamos que se aplique la ley de protección a los denunciantes de corrupción que es de febrero del 2023, no pararemos. El honor sí es mi principal divisa. Viva la Guardia Civil. Gracias.